Para Río Negro es estratégico lograr una alianza con Neuquén en función de los proyectos que vamos desarrollando, en función de la riqueza que ha demostrado Vaca Muerta y que demuestra como potencial hacia el futuro. Río Negro tiene, en este sentido, una vecindad muy interesante que le permite tener proyectos de Mistri particularmente interesantes en función de los puertos que tenemos en Río Negro. Hay realmente una mirada estratégica de desarrollo del país a partir de un proyecto de gasoducto a través de San Antonio Este y un proyecto de oleoducto a través de Punta Colorado, más al sur, en la zona de Sierra Grande. Realmente creemos que podemos mejorar nuestra capacidad de exportación, nuestra capacidad como país de obtener dólares a partir de nuestras riquezas y para eso tenemos la alianza estratégica del sector privado, porque definitivamente si queremos acelerar el proceso de exportación y de explotación de nuestras riquezas, necesitamos que el sector privado tenga un fuerte compromiso. Este sueño que teníamos los rionegrinos de posicionarnos en relación con Vaca Muerta lo estamos obteniendo por un lado a partir de estos proyectos existentes. Por otro lado, la exploración que se está haciendo en la zona del Alto Valle de Río Negro, en Chelforó particularmente, una zona amplísima, compleja, que requiere un compromiso muy grande de exploración. Hasta el momento hay muy buenas señales, muy buenos indicios, lo cual hacia un futuro cercano puede ser un escenario de desarrollo de gran interés. Por otro lado, Río Negro también está empezando su exploración en materia de petróleo y gas no convencional. Estamos licitando tres áreas a la brevedad, en los próximos días estaremos ya concretando esas licitaciones. Esperamos que pronto Río Negro también esté explotando sus riquezas a partir de la inversión privada. Finalmente, quiero destacar que toda la Patagonia tiene también una oportunidad en materia de transición energética, en materia de producción de otras energías alternativas que se complementen en el escenario energético global con el petróleo y con el gas. Si bien estamos convencidos de que la transición energética se producirá a lo largo de muchos años, sin embargo también creemos que hay que empezar a transitar el camino del hidrógeno verde. Ustedes seguramente me han oído hablar de esto. Creemos que las empresas que hoy invierten en energía, en petróleo y en gas, también pueden hacerlo en estos proyectos innovadores que convivirán en un futuro cercano en el mercado internacional.